¡La Manos Arriba! ¡La Manos Arriba! ¡Esto es! ¡Concadillo! ¡De los Agredidos! ¡Ven! ¡Amar! ¡La Familia Namani! ¿Dónde está? ¡La Familia Namani! ¿Dónde está la Familia Namani? ¡La Chá! ¡Más Arriba! ¡Echa! ¡Echa! ¡Echale más cerveza! ¡Echa! ¡Echa! ¡Echale más cerveza! ¡Tú y yo, patrecito! ¡Tú y yo, patrecito! ¡Tú y yo, patrecito! Dice que me estás queriendo, dice que me estás amando Pero para no te has tomado con mi pobre corazón Ante cuerpo al mío, sabes cuánto te quiero Mira porque yo te he amado, nunca, nunca te olvidaré Dice que esa noche tomaré, esa noche lloraré Pero ya vendrá otro amor que me quiera de verdad Esa noche tomaré, esa noche lloraré Pero ya vendrá otro amor que me quiera de verdad Los amigos de Chumiza ¿Dónde está la Familia Ramos por allá? ¡La Familia Ramos! ¡Que te Chumiza! ¡Muy secundario! ¡Los vamos arriba! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Con los atrevidos del amor! ¡Y el pasito que te juegue! ¡Que te juegue! ¡Con los atrevidos del amor! ¡Se te juegue! ¡Con los atrevidos del amor! ¡Se te juegue! ¡Con los atrevidos! ¡Te va, te va, te va a gustar! ¡Esa buen vecina! ¡Mamilia Ramos! ¡Chica Ramos! ¡Chica Ramos! Dice que me estás pidiendo Dice que me estás amando Pero pa' no te has jugado Con mi pobre corazón No te culpo amor mío Sabes cuánto te quiero El amor que yo te da Nunca te olvidaré ¡Con los atrevidos del amor! ¡Esa noche no veré! ¡Esa noche lloraré! ¡Pero ya vendrá un amor! ¡Que me quiera vener! ¡Esa noche tomaré! ¡Esa noche lloraré! ¡Pero ya vendrá otro amor! ¡Que me quiera vener! ¿Dónde está la gente de camina? ¿Dónde está la gente de camina? ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Con la chica soltera! ¡Chica soltera! ¡Chica soltera! ¡Chica soltera! ¡Chica soltera! ¡Esa noche tomaré! ¡Esa noche lloraré! ¡Esa noche lloraré! ¡Pero ya vendrá otro amor! ¡Que me quiera venerá! ¡Mira manos arriba! ¡José! ¡Va a ganar! ¡Con los atrevidos del amor! ¡Vamos a recordar un pasito de recuerdo! ¡Agarra a tu pareja de la mano! ¡Agarra a tu pareja de la mano! ¡Ay, muantón! ¡Ay, muantón! ¡Ay, muantón! ¡Ay, muantón! ¡Ay, muantón! ¡Ya te ves! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Con los atrevidos del amor! ¡Vamos a hacer el último cariño! ¡Vamos a despedirnos! ¡Vamos con un clásico, maestro! ¡Vamos con un clásico! ¡Rápidamente! ¡Ya nos despedimos! ¡Esto es los atrevidos del amor!